Bueno, Ministro, primera nota acá en Radio Rivadavia, en el estudio. Gracias por venir. Al contrario. Gracias, Luis. Gracias por la invitación, Johnny. ¿Cómo hiciste para escaparte del Ministerio? Buena pregunta. ¿Cuántas horas por día estás ahí, en Economía? Sí, salimos, yo salgo de siete y media y... Nueve en general. Al principio, más tarde salía eso de las diez y media, once. Y ahora, eso de las ocho y media, nueve. ¿Qué es lo primero que hace? Caputo, cuando se levanta, día laboral. ¿Ves los mercados? No, no, ya en cuanto abro los ojos, que es bastante antes, ya me pongo, ya te empieza a funcionar la cabeza. ¿Ya estás chipeado? Sí, sí, sí. Pero siempre fue así, más allá de este trabajo. Siempre, en cuanto abro los ojos, ya empiezo a trabajar cuando me estoy bañando, todo. ¿Ya estás pensando en la reunión que vas a tener? Inovitablemente, sí. ¿Te estresa ser Ministro de Economía? Me vas a decir, ah, estresante este, tirar bolsas en el puerto, pero en serio, ¿es un trabajo que te vuelve loco o no? A ver, sí, es estresante, obvio, seguro. Pero yo estoy acostumbrado, porque siempre tuve un trabajo estresante. Así que diría que hoy lo que más tengo es cansancio físico. ¿Físico? Sí, sí, físico sí. El estrés lo estoy muy acostumbrado. Siempre trabajé bajo mucho estrés, con lo cual eso lo llevo bien, pero sí, que tengo mucho cansancio físico. ¿Cuántas llamadas o mensajes de WhatsApp por día te hace el presidente? ¿Y ahora el WhatsApp te está escribiendo? No, 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 el presidente, no, alguno que otro por día, pero en general son siempre de motivación. Yo siempre digo que el presidente es un motivador serial. O sea, vos tiene un tema con vos, no sé, te quiere, te idolatra, ¿no? Te diría que es mutuo, lo que él dice de eso de la simbiosis es totalmente cierto. Es mutuo, o sea, realmente yo tengo un respeto y una admiración infinita por el presidente. Y bueno, supongo que me ha ganado también la consideración de él, pero sí, te diría que es totalmente mutuo. Bueno, vamos a los temas que le importan a la gente. Arranquemos con Impuesto País, que es como la etapa de todos los diarios. Después te voy a preguntar por Jorge Macri, que es la otra etapa de todos los diarios. ¿El lunes baja el Impuesto País, 10%? ¿Me explicas un poco eso cómo es? Sí, el lunes baja de lo que nosotros habíamos en su momento subido, de 7,5 a 17,5. Que acordate, en su momento lo subimos, yo dije que iba a ser temporario, que era un poco para ganar poder de negociación en una situación en la que nosotros queríamos pasar la ley base y demás. Y era obvio que estábamos en inferioridad de condiciones. Entonces teníamos que mostrar de alguna manera que nosotros podíamos ir a equilibrio fiscal solos. Y en ese momento esa era la única posibilidad. Siempre dije que iba a ser provisorio. En ese momento, por supuesto, no me creyó nadie. Porque todo el mundo dijo que cuando sube un impuesto en Argentina no baja. Nunca baja nada. Cuando se crea un impuesto no se elimina. Exacto. Y entonces nosotros, como sabés, buscamos exactamente lo opuesto a lo que ha hecho Argentina toda la vida, que ha sido perder credibilidad. Entonces uno ya entra como funcionario público con el pasado argentino de la falta de credibilidad, con ese track record negativo. Entonces lo que buscamos es siempre validar lo que decimos, cumplir lo que prometemos. Entonces me decís, ¿va a ser duro? Sí, claro. Pero es lo que prometimos y lo cumplimos. Ahora me gustaría que bajen los precios, ¿no? Porque ahora los importadores van a importar a un 10% menos. No sé si eso se va a traducir en una baja de precios en la Argentina. No suele pasar eso. Excelente pregunta. ¿Qué implica todo eso? Claro. Es una buena pregunta. Yo creo que sí va a implicar unas bajas. Sí, creo que en septiembre vamos a ver una baja de precios. Y nosotros nos hemos juntado con muchas cámaras justamente para transmitirles esto. Pero, digamos, para transmitirles que la gente tiene que recibir y percibir del otro lado, que construir esa relación de confianza es de los dos lados. Es de nosotros con las industrias, pero de las industrias con la gente también. Porque si la gente ve que nosotros sacamos el impuesto a país y ellos no reciben nada, entonces, ¿de qué sirvió? Pero hablaste con algunas empresas que te dijeron, che, la verdad, a partir de esto me comprometo a bajar los precios. Sí, sí, sí. Con varias cámaras, sí. Automóviles, electrodomésticos. Ayer estuvimos con los productores de motos, copal. No, hemos hablado con... Alimentos también, copal. Sí, 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 sí. Pero eso es importante, porque todo lo que se ha importado ahora es 10% menos de costo. Sí. ¿Qué sé yo? Y todos realmente entienden. Lo importante es que entiendan que entre todos se tiene que construir un nuevo modelo. No sirve ese tema de especular porque es pan para hoy, hambre para mañana. Y realmente la reacción de todos ha sido muy buena. Así que sí, yo tengo buena expectativa. ¿Te acuerdas? ¿Vos te acordás en diciembre cuando recién arrancaron? Hubo como una sobrereacción, vos mismo lo dijiste, de empresas que dijeron, bueno, hubo devaluación y yo tiro a un 100% de aumento, generando una inflación mensual de 25 puntos. ¿Te acordás? No se esperaba el dólar a 2.000. Claro. En el sectorio. Entonces hubo empresas que acomodaron los precios a cualquier cosa. Totalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, lamentablemente nosotros en ese momento dijimos todos los pasos que íbamos a seguir. Y claro, en ese momento parecía, digamos, difícil de creer, pero digamos, los resultados están convalidando. Primero hicimos todo lo que dijimos y gracias a Dios los resultados están convalidando todo lo que hicimos también. Por eso sistemáticamente también, digamos, la media de los economistas ha narrado en sus proyecciones. Primero probablemente porque pensaron que lo que decíamos que íbamos a hacer era imposible, como ser ir a déficit cero y todo lo que hemos hecho. Y segundo porque también, digamos, subestiman el efecto o subestimaron el efecto de hacer los deberes. Por eso yo siempre hago tanto hincapié, Johnny, en el tema de la causalidad, ¿no? Porque en Argentina reina un escepticismo obvio, producto de que hace 100 años que Argentina es un mal alumno. Y nos mienten, y los gobiernos nos mienten, los ministros de la economía nos mienten. Claro. Entonces, para mí entender la causalidad, mejor dicho, explicarla, es clave para que la gente, el ciudadano y los empresarios lo entiendan. Que es que a Argentina siempre les fue mal porque hizo las cosas mal. O sea, hay una causalidad, no fue una casualidad. Entonces, el otro día daba una charla en una universidad y aprovechando que eran alumnos, les ponía el ejemplo de hechos mismos. O sea, si ustedes no estudian, por más que sean inteligentes, probablemente les va a ir mal. Argentina es un país inteligente en el sentido de que es un país rico. El problema es que hacía las cosas mal. Entonces, obviamente, te va a ir mal. Ahora, si pasás de eso a ser el mejor alumno, hoy Argentina es un alumno ejemplo en el sentido de que tenemos superávit fiscal, comercial, de cuenta corriente, energético. Bueno, obviamente, ahora te va a ir bien porque hay una causa. Ahora, todo el mundo tiene en sus espaldas el escepticismo obvio. Para la gente que recién se suma y no es quién es ese que está hablando, es Luis Caputo. El ministro Toto Caputo, el ministro de Economía. Acá suena distinto porque están nuestros estudios. Comiendo muchas medialunas. Se está comiendo una medialuna. No, todavía no es flaco. Qué envidia. El tipo no agarra un sanguchito. Nos cohibe a nosotros. Me vuelve loco que no agarra un sanguchito. Bueno, voy con el tema subsidios colectivos que es como la otra etapa del día, ¿no? Ahí Jorge Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, salió a decir si no hay subsidios las empresas van a colapsar o las tarifas van a aumentar. El tema es que el gobierno nacional retira, no todos, ya vi las aclaraciones, no todos, pero una parte de los subsidios en la Ciudad de Buenos Aires y en AMBA. ¿Qué tenés para contestarla, Jorge Macri? Bueno, a ver, varias cosas en eso. En realidad lo que estamos haciendo es igualar la situación que existe en todas las otras provincias del país con ciudad y provincia de Buenos Aires. Es decir, la nación tiene solamente jurisdicción en lo que son las líneas interjuridiccionales, es decir, las que son entre provincias o entre capital y una provincia. El resto son jurisprudencia propia de los gobiernos y los municipios. Entonces, yo desde que llegué, que tengo a todos los gobernadores encima, diciéndome por qué siguen subsidiando a... Porteños subsidiados ponen esos subsidiados. Exactamente. Y no tiene ninguna lógica. ¿Por qué el contribuyente de Misiones o de Entre Ríos tiene que estar subsidiando al que viaja en colectivo en capital? Ahora, eso no quiere decir que el que viaja en colectivo en capital no pueda tener subsidios. Lo que quiere decir es que lo decide capital. ¿Te hago de bodo el diablo de Porteños subsidiado? Somos 17 millones entre Lamba y la ciudad. Nos tienen acostumbrados los gobiernos populistas a esto. Queremos el subsidio, no tenemos plata para pagar la tarifa. Está perfecto. Eso lo tiene que subsidiar la capital. Y lo tiene que subsidiar provincia. O sea, no es un tema nacional. Yo no tengo forma de justificar eso. Porque si no, con todo criterio, va a venir Cornejo y me va a decir bueno, subsidiame a mí en Mendoza. O Santiago del Estero o el que sea. Va a venir Zamora y me va a decir por qué no me subsidiase a mí. Eso pasa hace muchos años. Y que es claro que nosotros sí subsidiamos. Primero damos la tarifa social a 5.3 millones de ciudadanos y seguimos subsidiando las 113 líneas interjurisdiccionales. O sea, lo único que ahora queda en función de tanto capital como provincia es que ellos deciden si van a querer darle el subsidio o no del boleto integrado a sus ciudadanos. Te acabo de contestar, Jorge Macri. Ahí te está diciendo, la gente no puede absorber un aumento de esa magnitud y las empresas pueden meter un aumento de hasta 1.200 pesos la tarifa. No, pero de vuelta, eso es un tema, como digo, de ciudad. Exclusivamente como lo es en todas las provincias. O sea, para que quede claro esto a toda la audiencia. No hay duda de esto. O sea, ya es un tema de sentido común. Estaba mal antes. Primero, es plata que sí pueden absorber tanto provincia como ciudad. Y dos, pensemos, o sea, estaba mal antes. O sea, tenían razón todos los gobernadores que nos echaban en cara a esto. O sea, ¿por qué vamos a hacer una diferencia con capital o con provincia en particular? No tiene sentido. Tema de inflación. ¿Cómo cierra la inflación de...? Espérate que... Perdón, Johnny, pero me gustaría también aclarar otro tema, ya que estamos con el tema ciudad, que es el tema... No, que es el tema del fallo de la Corte. Ah, lo que parecí por así. Porque va medio enganchado un poco. Claro, va medio enganchado, porque también se dijo que no estamos cumpliendo con el fallo de la Corte, cosa que no es cierta. O sea, estamos pagando, ¿sí? No solo estamos pagando el 2.95 de coparticipación sancionado por la Corte, sino que lo estamos pagando por adelantado. Lo estamos pagando todos los viernes por adelantado. Hay una confusión que... No sujeto a ninguna otra prestación, digamos. Nada. Por ejemplo, como reemplazo del subsidio ni nada. No, no, no. Estamos pagando el 2.95 y por adelantado. Es decir que si algo, ciudad se está beneficiando porque se puede ganar los intereses del pago por adelantado. Entonces vos dirás, bueno, pará, me estás hinchando. Entonces, ¿cuál es la queja? No, digamos, la discusión es que la ciudad quiere que ese pago sea por goteo diario. Entiendo. Pero es un tema de forma de pago. Exactamente. Es un tema de forma de pago. Por eso, por eso, digamos, yo no fui a la reunión esta, porque no me correspondía. Era una discusión legal y técnica sobre si tiene que ser por goteo o como lo estamos pagando nosotros. Ahora que quede claro para toda la audiencia que la Nación, ahora que la Nación sí está cumpliendo con el fallo de la Corte, con el 2.95, a pesar de que a nosotros los cálculos nos dan que debe ser menos, estamos cumpliendo con eso y lo estamos pagando por adelantado. ¿No se mezclará lo político? Tal vez no me vas a querer responder esto, ¿no? Pero por momentos uno siente que se mezcla lo de Mauricio y Javier, qué sé yo, con lo de Macri, Jorge y lo de Nación. ¿Entendés mi pregunta, no? Sí, 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 no lo sé. Espero que no, tal vez es una apreciación equivocada. No, la verdad, no lo sé. El otro día justamente lo vi al expresidente Macri. A Mauricio. Sí, el viernes, y se lo comenté y le dije, mirá, no entiendo qué es lo que están... Ah, mirá, le dijiste eso. Sí, obvio que se lo dije, yo tengo una relación. ¿Tenés una buena relación con él? Sí, claro. Vos fuiste ministro. Le estamos pagando por adelantado. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, bueno, lo que pasa es que Jorge quiere que se pague por goteo, porque en realidad lo que pasa es que que se pague por goteo implica ciertos procesos, tiene que sacar un decreto presidencial, algunos dicen que va en contra de la ley de coparticipación, de que además sienta precedente que estás convalidando el 295, entonces hay razones, pero digamos, de ninguna manera es que no lo estamos cumpliendo. Para que quede más claro, lo pagamos y por adelantado. A ver, es interesante, te lo cruzaste el día que fue Olivos a comerle con... No, 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 no. Ah, en otro portugués. Bueno, y ahí le aclaraste esto. Sí, sí, sí. Bueno, voy con el tema inflación. ¿Cómo cierra la inflación? Agosto ya estamos, ¿no? Hoy es 28, ya está, estamos terminando. ¿Cómo crees que cierra la inflación de agosto más o aproximadamente? Supongo que va a estar cercano al nivel de julio. Vamos a ver si un poco más... Ojalá un poco más abajo, pero va a estar... Alrededor del 4%. Va a estar en ese entorno, supongo, sí. No. ¿Cómo que se quedó? ¿Estamos en un valle? ¿Es 4, 4, 4 otra vez? ¿O va a volver a bajar? No, como te decía, yo creo que en septiembre va a bajar. Ah, septiembre va a bajar, claro. Sí, va a bajar. Una, por el impuesto país. Dos, porque estamos tomando más medidas. Algunas que anunciaremos esta semana y otras a mediados de septiembre que también van a contribuir a bajar el costo argentino. Así que creo que septiembre va a ser un mes donde efectivamente debiéramos ver una baja. Y creo que mientras nos mantengamos en el orden macro, esa baja se va a continuar. Porque tener en cuenta, de vuelta, siempre entendiendo que la inflación es un fenómeno monetario, tengamos en cuenta que Argentina es un país que ya no emite más pesos. Esto es histórico. Claro. Entonces, no emite más pesos. No es una economía que está obviamente sobre recalentada. La capacidad instalada está al 55%, es decir, que puede absorber cualquier shock de demanda. Así que la realidad es que las condiciones están dadas para que la inflación siga bajando. Yo lo que noto es el kirchnerismo un poquito nervioso. Te voy a poner un audio de Juan Grabois, que es de ayer. No sé, tal vez lo escuchaste, tal vez no. Con Silvestre, en C5N, diciendo algo así como que le sorprende que la gente le tenga paciencia a ustedes. Y que le molesta incluso que la gente les tenga paciencia. Escucha. Ahí, Juan, ahí me quiero detener. Porque vos sabés el respeto que yo te tengo desde hace muchos años. Y valoro tu acción, como valora la de Nacho Levy y la de otros tantos militantes sociales. ¿Cómo están haciendo para parar, tapar, que esto no explote? Porque el otro día me lo decía Nacho. Están haciendo asamblea a los locos para tratar de parar, que no explote. Es que, a ver, yo voy a hacerte absolutamente franco. A mí me sorprende la paciencia que está teniendo nuestro pueblo. Escucha, eh. Y hasta te diría que me molesta. Es decir, yo no quiero que explote nada, pero sí quiero... No, nadie decía que explote. Sí quiero... Muy bien eso, viste. Pero sí quiero... Esperá, esperá. Que como dicen los psicólogos, la bronca se sublime en lucha. Guau. ¿No lo habías escuchado? No, no, no lo habías escuchado. Es fuerte cuando lo escuchás por primera vez. Yo ya lo escuché varias veces, entonces ya no me produce tanto. Pero es fuerte, ¿viste? Uh, sí. A mí me parece exactamente lo inverso, Johnny. A mí me sorprende que la gente los haya aguantado 16 años. Eso contestó Martín Mene Mayer. Sí, es totalmente cierto. A mí más respuesta. Es que es totalmente cierto. Lo insólito es que, claro, la gente aguantó 20 años. Claro, que la gente haya aguantado mentirosos seriales durante 16 años. Y me parece que justamente él tiene la respuesta en él mismo de por qué la gente aguanta. La gente aguanta porque le sacó la ficha a ellos. La gente aguanta porque, como dice el presidente, los odia. Los odia. La mayoría de la gente ya los odia. Entonces aguanta porque se dan cuenta que ellos fueron una lacra y que durante 16 años lo único que hicieron fue mentirle a la gente, robarle. Y entonces ahora están dispuestos a hacer el esfuerzo que Argentina siempre debió haber hecho y que ellos los engañaron y les hicieron creer que había pociones mágicas para la felicidad. Interesante. Vos lo que decís es, por contraste, viendo el desastre que hicieron, cómo nos robaron, cómo nos maltrataron, la gente está dispuesta a hacer un sacrificio. Y no solo es por contraste, sino porque ahora entienden. Yo creo que realmente, genuinamente fueron engañados. Cuando me decís por qué tanto tiempo los aguantaron, fue porque genuinamente fueron engañados. Y por eso yo le doy tanto mérito al presidente. Porque la persona que logró desenmascarar la mentira del relato kirchnerista es el presidente Javier Milei. Él es el que logró. Entonces cuando dicen, bueno, ahora es otra época. Sí, sí, claro, ahora es otra época, pero porque lo logró él. Él con sus formas, con todo, ¿no? Con sus explicaciones y todo. Entonces no es solo el contraste, sino que se dieron cuenta. Vos, el ministro, recién decías, son una lacra fuerte, ¿no? Sí. Como ciudadano, te pregunto como ministro, pero como persona, ¿no? Cuando ves lo de Alberto Fernández, la violencia, las fiestas, el conventillo, las chicas, todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Qué te genera? Mirá, yo trato de no meterme en las cuestiones personales. Es que no es vida privada, ¿sabés? Sí, no, no, no. Es una discusión que tenemos. ¿Hasta dónde avanzamos? No, quiero decir, hago la diferenciación de las formas en el sentido de el presidente, digamos, puede hacer lo que quiera de su vida y tener las relaciones que quieran, y él ahora la relación que tuvo con su ex mujer, o si quiere tener otras relaciones, yo no me voy a poner a juzgar eso. No, eso no. Lo que sí, claramente, uno puede tomar, o sea, uno tiene que tomar mal es el hecho de hacerlo mientras todos los argentinos estábamos encerrados, o hacerlo en el despacho presidencial. En el sillón de Rivadavia. Yo, digamos, lo demás, lo que cada uno hace de su vida personal, pero, digamos, hacerlo desde ese plano, bueno, obviamente, que genera la indignación que le genera, me genera la misma indignación que a toda la gente. Y vos crees, más allá de Alberto, que estamos ante el ocaso del populismo, porque ahora sí que no vuelven más, pero volvieron, ¿eh? Mirá que volvieron después de los bolsos de López, volvieron después de la plata de Florencia Kirchner, pusieron un candidato, inventaron un candidato moderado y volvieron. Sí, es una buena pregunta, sí, es una buena pregunta. Yo pienso un poco diferente, ahí viene a la gente, y yo pienso, no, que no vuelven más. ¿Vos crees que no vuelven más? No, no, yo creo que murió realmente el kirchnerismo. Qué fuerte. Pero no porque subestimo al kirchnerismo, sino porque no subestimo a la gente. Al revés. Al revés. Así que la gente ya entendió. Claro, exacto. Entonces yo creo que ahora es al revés. Ahora que la gente entendió, creer que el kirchnerismo puede resurgir, ya es subestimar a la gente. Ya la evidencia... Qué bueno querés hacer eso. Claro. Claro, la evidencia empírica es tan concluyente, en todo sentido, que realmente ya hay que subestimar demasiado a la gente para creer que esa calaña de gente puede volver. ¿Y rebote cuándo va a haber? Porque me llega a mí el semáforo ese, mirá, están verdes, se está poniendo verdes. Pero yo quiero ver consumo... Un poco lo que decías vos de la paciencia de la gente. ¿Cuánto más va a tener paciencia allá abajo? Te mandan los funcionarios, se está poniendo todo verde. Los indicadores. ¿Y cuándo? Lo vamos a ver en la calle, eso. Y mirá, sí, las dos cosas son ciertas. Que se está poniendo todo verde, y fuertemente es cierto que se sienta en la calle y tienen que ser muchos meses de esos signos verdes. Ah, muchos meses consecutivos. Claro, tenemos que... Por eso es tan importante no movernos del orden macro, porque eso es lo que nos va a garantizar que los verdes sigan y sigan y sigan. Porque el jubilado que está escuchando dice, escúchame, Caputo, yo gano 230.000 y un bono de 70.000 y con 300 lucas no llego. A ese jubilado, al tachero que nos está escuchando, che, me estoy esforzando, clase media, estoy ajustando. ¿A ese qué le decís? ¿Cuándo va a vivir mejor? Bueno, le digo que ya el rebote, como decís vos, arrancó. Y que, por supuesto, no vas a cambiar 100 años de historia y 20, 16 de populismo extremo en seis meses. Pero sí pueden empezar a ver los frutos de lo que se está haciendo. Que en diciembre, obviamente, era mucho más difícil y hoy ya se empieza a ver. Hoy, mirás, y muchos sectores se están recuperando a dos dígitos. Desde patentamiento de autos, cemento, índice construya, o sea, cuando mirás el semáforo, este está casi todo en verde y muchos en dos dígitos. Desde un nivel muy bajo, con lo cual, por eso vos decís, bueno, claro, se siente en la calle y no, vamos a necesitar mucho más. Pero lo bueno es que ya empezó. Ahora, con el tema jubilados, como decís, es un tema ya aparte, ¿no? Porque ya con lo que ha pasado... El tema de los jubilados, eso lo quiero profundizar un poco, ¿no? Porque hubo una ley de reforma jubilatoria que votó el PRO también a favor. Sí. No en diputados, pero sí en senadores. Después Macri sale y dice que apoya el veto, no sé, ahí me explotó la Matrix. Pero, ¿está bien que el presidente haya... no sé si ya vetó, pero ¿está bien que vaya a vetar eso? Bueno, sí, primero, decisión del presidente. Segundo, yo coincido totalmente, sí. ¿Sí? Sí, 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 claro. Primero, a ver, ahí me gustaría aclarar dos o tres cosas. Dale. Primero, que es un tema 100% político, ¿sí? Sí, político. 100% Lo que votaron los diputados. O sea, a la gente que votó eso no les importa absolutamente nada a los jubilados, ¿sí? Absolutamente nada. Cuando digo nada, es literal, nada. La máquina de dar títulos, Caputo, no sé si se dan cuenta. Y por qué lo digo, porque vos fijate que ellos estuvieron antes en el gobierno, los mismos que te prometían que iban a terminar con las Lelix para pagarle a los jubilados, las Lelix las multiplicaron por 20 y solamente el último año a los jubilados le sacaron un 30% real. Un 30% en un contexto en el que, además, gastaron una ponchada de plata. No es que le sacaron un 30% a los jubilados porque hicieron un ajuste. O sea, yo voy a usar la plata de las Lelix para dársela a los jubilados. Lo que dice el ministro es en un momento de expansión y de plan platita para todo. Es muy importante entender esto. Porque le sacaron un 30% en el momento en que gastaban como locos. Claro. O sea que, no me digas que te importan los jubilados porque vos estabas hace 7 meses ahí e hiciste lo peor con los jubilados. Entonces, esto ya es fáctico. Son hipócritas. No es opinable. O sea, con todo cariño lo digo, no es opinable ya. O sea, esto es 100% político porque yo te lo puedo demostrar porque vos estabas ahí e hiciste lo contrario. Entonces, terminémosla con ahora hacerte todo lo contrario. Nosotros vinimos y, teniendo que hacer un ajuste brutal producto del despilfarro que habían hecho ellos, le pagamos, le estamos pagando a los jubilados un 5,5% real más en estos 7 meses. ¿Le están ganando la inflación? Claro, le están ganando un 5,5% desde que asumió el presidente Javier Milei. Entonces, nosotros, que en pleno ajuste le estamos recomponiendo a los jubilados. Vos, que hace 8 meses estabas ahí y que en pleno gasto los mataste a los jubilados, resulta que ahora sí te importan. Entonces, primer punto, terminado. Esto no es un tema de jubilados, esto es un tema político donde ellos quieren voltear al gobierno. Bueno, asunto terminado. ¿Quieren voltear al gobierno? Sí, claro. Y no es opinable. Con todo respeto, lo digo, no es opinable. Bueno, escuchamos a Grabois recién, ¿no? No, 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 está bien. Te he enojado porque hay paciencia. Está claro, Grabois es un golpista, pero que lo diga el ministro Caputo es fuerte. El segundo punto, que creo que es importante para tener en cuenta, es que los jubilados, claro que ganan poco. ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de ellos? Porque ellos pusieron 3.7 millones del kirchnerismo. No, no, parecía de ellos los jubilados. No, no, perdón, por culpa del kirchnerismo. Por culpa del kirchnerismo que puso 3.7 millones de jubilados sin aportes, sin los aportes correspondientes. Entonces, vos tenés que el 67% de los jubilados, el 67% no aportó. Dos tercios. Dos tercios. De cada tres jubilados, dos que están en el sistema, entraron sin aporte. Esas son las moratorias que hicieron. En un sistema de reparto es difícil que las cuentas cierren, por supuesto, que a mí me encantaría pagarles más. O sea, rompieron el sistema. Rompieron el sistema. Tercero, que esta es una aclaración, más que nada, que me parece que es importante, porque muchos, a raíz de esto, te dicen, bueno, ¿por qué no hacen una diferencia entre los que aportaron y los que no? Bueno, es importante por ahí que la gente sepa que esa diferencia ya existe de los famosos, estos 239.000 pesos más los 70.000 de bonos. O sea, de la mínima, el 90% de los que cobran la mínima son justamente estos que no aportaron. Que no aportaron. Exactamente. El haber medio de los que aportaron es 610.000. Ah, mira. Sí. Y muchos de ellos también cobran pensión, lo que los lleva a 900.000. Entonces es importante que se entienda que, en realidad, el que aportó cobra bastante más. O sea, la mayoría de los que no aportó son los que cobran la mínima. Claro. Y de hecho, el nivel de pobreza dentro de los jubilados es el 11%. Sí. Mucho más en los chicos, ¿no? Mucho. Bueno, tenemos en cuenta que en los chicos es casi 60 y en la población 50. Claro. Entonces, me parece importante decir esto para que se entienda que, porque muchos en este tema, en este juego político, te ponen a todos en la mínima. Entonces es importante que la gente sepa que esa diferenciación ya existe. Perfecto. Bueno, creo que te tenemos hace como 50, no, 50 minutos no, pero 45 minutos y a él ya me está. Ya voy. Te tomé agua. Te hago dos, sí, tomá, no sé, cómelos, sanguchitos, hijo. No traigas más, sanguchitos, ¿no? No puede decir nada. No importa, ahora lo vamos a comer nosotros, ¿eh? Bueno, dos o tres finales y ya te despido porque tenés que ir a laburar. El tema, tu sobrino, ¿Santiago Caputo es tu sobrino? Sí. ¿Por qué se habla tanto de tu sobrino? ¿Quién es Santiago Caputo? Era mucho de él. Y es el, como dijo el presidente, es el círculo de hierro con... Con Karina. Sí, con Karina. Los demás venimos 50 escalones abajo. Pero, ¿por qué mi ley lo confía tanto en él? Bueno, es un cerebro, Santi. ¿Es un cerebro? Sí, 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 sí. Santiago hace un trabajo fenomenal. Y al presidente, obviamente, le encanta trabajar con gente. El presidente, bueno, por mí creo que es obvio, ¿no? O sea, tiene un coeficiente intelectual. Dijo eso, ¿no? Sobreelevado. O sea, es que hay gente que se puso celosa de eso. Hay gente en la política, me parece, ¿no? Hay políticos que están celosos de tu sobrino. No, 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 no. ¿Me parece, eh? No, no, yo digo Santi y digo... Y el presidente también es una persona que con un coeficiente intelectual altísimo que obviamente le gusta también estar con gente que obviamente, digamos, también tiene, digamos, un coeficiente intelectual. Y Santiago trabaja bárbaro, la verdad que trabaja espectacular. ¿La aburran juntos ustedes dos? ¿Hablan de... Trabaja con... Sí, sí, sí. Yo hablo mucho con Santi, sí. Ajá. Sí, 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 sí. Hablo mucho. Con Karina. ¿Con Karina también? Sí. ¿Con Sturzenegger? ¿Cómo te llevas? Y con Guillermo también. ¿Viste que hay como un morbo en tu relación con Sturzenegger? No, me llevo bárbaro con Fede. Que se odian, que se compiten. Que se roban los temas. Sí, que no, que es la época de Macri. Sí, no, no, me llevo bárbaro con Fede y además cada vez, cada día valoro más el trabajo que hace. Hace un laburo espectacular, Fede, que además es tremendamente necesario porque la cantidad de regulaciones que hay en Argentina, vos piensen algo, que se van a dar cuenta que es cierto. Argentina es un país que regula para la excepción. Sí, claro. Entonces, en vez de regular para la norma y perseguir al que lo hace mal y ponerle una, digamos, una multa ejemplificadora, Argentina regula para la excepción. Entonces, todos tenemos que estar, si vos querés, no sé, ir a abrir una cuenta a un banco, tenés que presentar el certificado de sangre de tu tataranieto y el de tu bisabuelo porque por ahí a ver si hay algún parentesco. No, 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 no. Está todo hecho para eso. Y así es con todo, así es con todo. Y eso hay que terminarlo. Vos tenés que regular el 99% de la gente hace las cosas bien y quiere hacer las cosas bien. Entonces, vos regulá para la gente que hace las cosas bien y perseguí al que la hace mal y ponéle el castigo correspondiente. Entonces, fue desencarga de eso, que es un laburo chino, porque hay 85.000 regulaciones y la verdad que lo hace espectacular. Bueno, tengo que cerrar porque son las 11. Van a hacer un streaming, algo. Yo leí algo, halcón. Algo viene, ¿no? Vos pusiste algo. Y a él, ¿qué están haciendo? Van a hacer algo. ¿Vos pusiste? ¿Se viene el halcón? Sí, el halcón es uno de los... Nos quieren competir. No lo permitamos de ninguna manera. Está bien, están dando la batalla cultural. No, batalla cultural. No van a sacar rating a nosotros. No, en serio, ¿lo van a hacer algo de eso? No, sí, vamos a hacer un canal de streaming un poco para... Ah, mirá. ...para informar. Sí, para aclarar cosas. Viste que nosotros somos un equipo medio... Ustedes nos padecen medio mudo. Sí, sí. Ah, bueno, vos hablá Bausili, tenés que sacarlo a la cancha que hable un poquito más al presidente Banco Central. Todos en general somos medio mudos, o sea que entendemos la... Yo por lo menos entiendo la crítica. Sí, pero sí, tenemos que venir más a los medios seguramente y el streaming también es parte de eso, es parte de explicar. Hablar con la gente. Sí, 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 es eso. Bueno, vení más seguido. Gracias por no comerte nuestras facturas y todo eso que dieron para nosotros. Ahora vienen los ciburones. Estamos esperando. Gracias, ministro, en serio. Gracias por tomarte los minutos, no sé, como cuarenta y pico minutos que viniste acá a la radio y explicarnos. Hablamos de 200 temas. Un placer que hayas venido. No, gracias a ustedes y un saludo grande a la audiencia. Gracias. El señor Luis Caputo, Totoro Caputo, ministro de Economía, primera vez acá en el estudio de Radio Río Abía. Gracias. 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 Gracias.